Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos de Conoce Tus Derechos, bienvenidos a un nuevo programa. El día de hoy nuestra compañera Natalia no nos puede acompañar, pero traigo a dos invitadas muy especiales que conocen mucho de los temas que el día de hoy vamos a tratar. Primero les presento a Rebeca Rodríguez y a Isabel Vázquez, que son dos de mis compañeras que nos van a estar acompañando a lo largo de estos programas. Bienvenidas. Muchas gracias Lupita, saludos a Natalia. Sí, pues muchas gracias, hoy vamos a estar aquí presentando un tema muy interesante, junto con mi compañera Lupita y mi compañera Rebe. Muchas gracias por la invitación, siempre es un placer estar aquí con ustedes. Pues bueno chicas, para irnos adentrando al tema, les voy a compartir que el día de hoy vamos a hablar del Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, que vamos a estar celebrando el 9 de agosto de este año. Y para esto le voy a pedir a Rebe que nos comparta un poco y nos vaya adentrando al tema, desde cuándo nosotros celebramos este día y por qué es importante celebrarlo. Claro que sí, pues justamente el 9 de agosto se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y es por la Asamblea General de las Naciones Unidas, la ONU. En esta fecha se conmemora justamente la primera reunión que celebró el Grupo de Trabajo sobre las Múltiples Poblaciones de Pueblos Originarios de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Memorias en 1982. Exacto, miren, justo desde 1982 nosotros conmemoramos este Día de las Poblaciones Indígenas. Ya por aquí Rebe nos compartía que justo es algo que sale de la ONU, que sabemos que muchos de los días que nosotros hablamos en conmemoración y también en relación con el tema de derechos humanos, son temas que necesariamente son celebrados en la ONU, que es esta organización de las Naciones Unidas para proteger tanto a los pueblos, a los individuos y los derechos humanos. Y fíjense nada más que un dato curioso es que las personas en general creen que el único idioma que se habla en México es el español, como idioma oficial me refiero, pero realmente no, México no tiene un idioma oficial porque a la par están al mismo nivel y a la misma altura el español que todos los dialectos de lenguas indígenas que se hablan en México. Entonces, imagínense la cantidad de lenguas. De hecho, las cinco más habladas en nuestro país, en México, son el Nahual, el Maya, el Central, el Zapoteco, el Mixteco y el Otomí. Exacto, que justo yo creo que cuando nosotros hablamos un poco sobre poblaciones indígenas, yo creo que son los primeros datos que se nos vienen a la mente, no justo, ah, pues estos pueblitos, estas comunidades rurales, estas personas que justamente hablan estos otros dialectos que no necesariamente son el español. De hecho, no sé si ustedes han escuchado y justo se han reformado estas cuestiones de enseñanza de lenguas en las escuelas para que justo los pueblos originarios rescaten la lengua materna que tienen y no forzosamente que sea el español, ¿no? Se está incluyendo esta lengua y me parece que es excelente. Y ya que estamos con estos datos, por ahí en su pantalla también les va a estar apareciendo, ¿no? Algunos otros datos sobre los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas conforman más de 5.000.000 de grupos distintos en 90 países, imagínense. Pareciera que son minoría y se tratan como minoría, pero en realidad existen en 90 países. Están constituidos por aproximadamente 370 millones de personas, es decir, más del 5% de la población mundial. Y por último, sin embargo, se encuentran entre la población más desfavorecidos y vulnerables, representando el 15% de los más pobres, ¿no? Por ahí nosotros sabemos que siempre comentamos, ¿no? Vamos a rescatar la cultura y la riqueza de estos pueblos indígenas. Sin embargo, cuando nosotros lo vemos en estadística, nos damos cuenta que son pueblos desfavorecidos y que son pueblos considerados en pobreza o en extrema pobreza. Así es. Y también es importante recalcar que como personas todos tenemos derechos, ¿no? Y justamente a estas poblaciones a lo largo de la historia, casi siempre sus derechos son violentados, violados. O sea, no los respetan y los tratan como un ser humano digno, ¿no? También en la actualidad sabemos que se encuentran sin duda entre las poblaciones más vulnerables y perjudicadas o perjudiciales del mundo, ¿no? O sea, no reciben este trato justo. Y también la comunidad internacional reconoce ahora que se necesitan medidas especiales para poder proteger los derechos y mantener estas culturas fuertes y que dan forma a la vida, ¿no? Exacto. Ahí estamos hablando de un tema importante, ¿no? ¿Por qué hablamos del Día Internacional de las Poblaciones Indígenas? En este programa Conoce Tus Derechos, porque justo como acaba de comentar Rebe, estamos viendo que no nada más se considera como población vulnerable, no solamente se consideran como poblaciones en pobreza, sino que por encima de las carencias que ellos pueden tener, todavía hay una violación a sus derechos humanos y a lo más importante, a la dignidad humana. Sí, además déjenme compartirles que algo curioso es que también comunidades indígenas y también, bueno, personas indígenas que pertenecen a esas comunidades han señalado que es importante también hablar de la identidad, de cómo ellos se sienten con esta pertenencia a sus costumbres, a sus tradiciones, a sus dialectos y a todo esto que ellos consideran como suyo. Lo triste es que también por toda la discriminación que se ha estado dando y que se ha estado también abandonando ciertas costumbres, ciertas tradiciones, estamos perdiendo mucha riqueza pues indígena, ¿no? Entre ellas pues también dialectos, dialectos que cada vez se dejan de hablar más y más y por qué no también nosotras y nosotros podemos incluso tener esa curiosidad de en vez de aprender un idioma extranjero y demás, aprender nuestros propios idiomas que son propias de México, de esta riqueza que nos caracteriza. Y hablando de este tipo de lenguas, cabe mencionar que también las principales entidades federativas con mayor población indígena son Yucatán, Oaxaca, Quintana Roo y Chiapas, siendo que también las principales entidades con la población más hablante de lengua indígena son Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Puebla, Yucatán y Guerrero. Entonces, digo, la verdad es que es algo que nos distingue como mexicanas y mexicanos a cada uno de nosotros como algo que es sumamente rico y que es necesario que permanezca, que logremos perdurar a lo largo del tiempo y que pase de generación en generación. Así es y justamente tomando en cuenta esto, es muy importante que tomemos conciencia y reflexionemos sobre lo que está pasando en nuestro entorno, que no solamente estemos en una burbujita y nos quedemos ahí, hay vida alrededor de nosotros. Y justamente hablando de estos datos, el 47% de estas personas indígenas que trabajan no tienen educación y no pueden recibir educación para poder salir adelante. Y esta brecha es aún mayor en el caso de las mujeres, lamentablemente. Más del 86% de las personas indígenas de todo el mundo trabajan en la economía informal. Y además, tienen casi tres veces más probabilidades de vivir en condiciones de extrema pobreza. Imagínense, nuevamente los datos nos vuelven a señalar la brecha en temas de educación, la brecha en tema de género, en tema de igualdad de oportunidades y también nos vuelve a recalcar nuevamente el tema de la pobreza. Algo que comentaba Isa, que me parece importante, nos hacía la invitación, un poco también encaminado a estas reflexiones a las que queremos llegar en este programa, es por qué nosotros no aprendemos un idioma o un dialecto de nuestro país, ¿no? Claramente la sociedad y los cambios nos empujan a decir, ah, bueno, tenemos que aprender una lengua extranjera, el inglés, porque te tienes que comunicar con el otro, porque te va a dar más oportunidades de empleo. Pero justamente hay algo muy curioso. Cuando alguien fuera de nuestro país viene a nuestro país, no se cansa de decir la riqueza cultural que tenemos, las oportunidades que tenemos de crecimiento, y quienes estamos aquí desafortunadamente no lo vemos. Entonces, bueno, invitarlos a que sí, por supuesto, hay que estudiar el inglés, nos sirve y nos abre la puerta a todos, pero también tenemos que apreciar nuestra cultura y, ¿por qué no?, ponernos quizá un reto de aprender cualquiera de estas lenguas. Así es, Lupita, es muy importante lo que dices, porque como habíamos señalado, pues, algo que distingue mucho a México, pues, es su riqueza en todo esplendor, ¿no?, desde idiomas, gastronomía, dialectos, tradiciones, costumbres, pero sí quisiera como recalcar algo que igual mi compañera Rebe estaba comentando hace un momento sobre los derechos. Aquí es como dato, bueno, no es dato curioso, ¿verdad?, pero sí para las personas que nos escuchan y que les interesa saber un poco más, podemos encontrar también estos derechos particulares de las personas indígenas en la Constitución de México, es decir, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 2, en el apartado A y el apartado B. Si me lo permiten, me gustaría nada más brevemente señalar algunos derechos para que se den cuenta también de dónde podemos encontrar estos derechos. Por ejemplo, está el derecho a la libre determinación, el derecho a aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y resolución de conflictos, el derecho a elegir a sus propias autoridades, derecho a preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyen su cultura e identidad, y también derecho a conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en los términos establecidos en la Constitución, así como el derecho a acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. El que, bueno, esto solo es del apartado A, pero pueden leer también los del apartado B, y el que vengan derechos tan particulares para las poblaciones indígenas, no quiere decir que no tengan todos los demás derechos que se integran en la Constitución, o incluso en las convenciones internacionales. Solo son derechos muy particulares debido a sus usos y costumbres, a sus tradiciones, para que ellos también puedan tener algo que fundamente cada una de ellas. Qué bueno que nos comentas eso, Isa. Es importante, ¿no? Justo creo que lo hemos recalcado también en otros programas, por ejemplo, cuando hablamos de la juventud, o también cuando hablamos en tema de la niñez. No quiere decir que porque ellos específicamente tengan algunos otros derechos no puedan tener estos derechos básicos que todos y cada uno de nosotros tenemos. Recuerden que estamos en su programa Conoce Tus Derechos, y recuerden también que pueden ver este programa a través de nuestras redes sociales, por ahí que también les van a estar apareciendo en su pantalla. Pueden buscarnos a la comisión en Facebook como Comisión Mexicana DH, en Twitter como arroba comexdh, en Instagram como arroba comisión mexicana dh, y en YouTube como cmdh. También busquen a nuestros amigos de DGES, que ellos también por ahí suben nuestros programas y algún otro tipo de contenido, en Facebook como DGES Media, en Twitter como arroba deges-media, en Instagram como arroba degesmedia.tv y en YouTube como DGES Media, que por ahí también pueden ver nuestro programa y algún otro contenido. Y bueno, para ir concluyendo ya con este tema o con este programa del Internacional de las Poblaciones Indígenas, pues no sé, ¿qué les gustaría a ustedes concluir? ¿A qué invitaríamos a la juventud? ¿A qué invitaríamos también a los maestros y a los padres de familia? Para que nosotros no solamente podamos apreciar la cultura, la diversidad y estas poblaciones indígenas, sino para que también en nuestro actuar podamos respetarlas, podamos cuidarlas y podamos aprender de ellas. Pues justamente conocer un poquito más de nuestro contexto histórico, no nada más de nuestro país, sino de otros países, porque todos los países tienen una cultura muy rica, pero también hacer mucha conciencia y mucha reflexión sobre todos estos temas, ¿no? Ver realmente que no vivimos en una burbuja, que tenemos personas que están en condiciones, pues no dignas, ¿no? Entonces, sería bueno saber cuáles son como estas fechas importantes para no nada más enfocarnos en ese día y hacer algo por, ¿no? Sino que todos los días tener esta conciencia, esta visibilidad de que hay personas que necesitan apoyo, que no nada más es un día de luchar y ya, sino que es un crecimiento constante en todo este contexto social, ¿no? Que tenemos en nuestro país. Así es, y bueno, finalmente yo agregaría y rescataría algo que dice Rebe sobre sí señalar que las poblaciones indígenas y las personas indígenas se encuentran en una situación de vulnerabilidad. No es lo mismo señalar que son poblaciones en situación vulnerable a decir poblaciones vulnerables. No son poblaciones vulnerables, sino que están en riesgo de estar o están en situaciones de vulnerabilidad. Entonces, esto es importante también señalarlo porque de lo contrario seguiríamos creando esta burbuja de desigualdad que nos separa entre unos y otros y eso es lo que debemos evitar. Al final también son otras las oportunidades y otros los contextos en los que cada persona se desarrolla dentro de nuestro país. También quisiera rescatar el hecho de que así como no son los mismos contextos entre personas indígenas o indígenas, personas con discapacidad o no discapacidad y entre otros, pues también lo es en el tema de mujeres y hombres. Les invitamos también a que sigan pues investigando más sobre los derechos de las poblaciones indígenas, sobre lo que es la identidad, la interculturalidad y el interculturalismo y para poder seguir pues ampliando más nuestro conocimiento sobre lo que es México, nuestro país. Gracias. Muchísimas gracias, Isa Rebe. llegamos al final de este programa. También coméntenos ustedes qué reflexiones tienen, si conocen, si tienen familiares en estas poblaciones y bueno, pues eso sería todo. No olviden dejarnos sus comentarios de qué otros temas les gustaría que estuviéramos hablando. Muchas gracias Rebe, muchas gracias Isa y nos estamos viendo en otro programa. Gracias.